Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal estamos aquí una vez más en un tutorial minecraftiano es bueno este más bien un tutorial este pero también con el objetivo de la decoración y tal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un este un tipo cerco para los animales animales de dos bloques como por ejemplo vacas vacas y otras y tal este pues que está bastante guay y tal y pues es que no es que no sé qué más decir para ello vamos a ocupar pues este madera madera de la que ustedes gusten pues yo uso talones de madera abdul porque me gusta la madera abdul este esto esto se ve así porque porque estoy usando mi textura para que el sol se vea bueno pues igual no se ve el sol este y la textura es del 1.7.2 y la 1.8.1 no tiene un problema con los shaders que es justo esa línea porque por ejemplo si yo vengo por aquí lo pongo de noche pero 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 si lo pongo por aquí ahí justo si se ve bien y tal pero pero ya después de que sube y tal pues esto se ve super feo vale ahora sí 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 este vamos a ocupar alguna madera que ustedes les guste la valla de esa madera o bueno pues puede ser de otra este como gusten y y tal y ladrillos del nether y una valla de ladrillos del nether vale ahora vamos a poner esto así de manera este impar y después lo rellenamos todo lo demás con con esta madera blanca vale ah por cierto este bueno pues ya lo explique y tal pero esto fue en la 1.8.1 porque por cierto no se por qué pero pues mola un poco eh bueno la verdad se ve muy diferente el pasto o sea como como lo lejos se ve así medio feo no tengo ni idea por qué y eso que puse el pasto pues según para que se vea en fancy por eso por eso este hay un hay una conexión de texturas aquí y tal vale vamos a seguir con esto esto por aquí les recomiendo que si quieren que quede bien y simétrico y tal pues tienen que hacer este un cuadrado o cualquier estructura que ustedes vayan a hacer pues que sea impar para pues para que que mole más listo por aquí justo el día justo por aquí y esto por acá ah por cierto sobre el siguiente episodio de tutoriales en minecraft enseña como hacer una puerta este automática de redstone triple y que se asemeja a un creeper está bastante guay que y que de hecho he hecho pues en varios mapas y tal pero nunca lo he hecho en mis series no es poco vale esto se pone de tal modo pues este no sé si saben pero pero las vallas de ladrillos de nether con las vallas de cualquier madera pues no se pueden no se pueden juntar o sea no hacen este un una conexión vaya así que una conexión vaya la valla un chiste tonto vale este pero de todas maneras los animales esto pues esto lo consideran como si hubiera vallas y tal y por eso no pueden salir por ejemplo si pongo por aquí vaca hongo ay me cago en los nombres extraños que ponen y ahora tomo por aquí semillitas y tal y las tiro no 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 semillas sabes que justo estaba pensando en los patitos vale pongo trigo por aquí ahora intento que me sigan y no pueden seguirme porque bueno pues porque esto aunque tú puedes pasar por aquí y puedes salir y tal pues ellos como son de dos bloques pues no pueden entrar ni salir por aquí vale y es que esto está bastante genial realmente porque pues pues porque mola sabes o sea uno de uno y uno de otro y ah ya me entiendo bien hasta aquí dejarme ese episodio el episodio el video de hoy es bastante corto y tal porque transición de este pues porque es que no tenia tiempo y tal en serio que me molesta mucho mucho la 1.8.1 a ver esta y porque esta desapareciendo bueno es que creo que tiene problema con los shaders y tal y no importa si esto seria todo y nos vemos en el siguiente gameplay tutorial noticia o review hasta la proxima adios que pasa si les doy una pocion se van a oler locas cuando me persigan bueno y quizás igual si pueden salir prombo y tal sal 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 no no puedes no 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 no